Hola chicos, yo soy Daniela Alcalá y este es mi primer tutorial para Home Roll sobre belleza y algunos tips sobre la onda vintage, retro y rockabilly Tengo experiencia como maquillista, la verdad sigo estudiando, nunca terminas de aprender y llevo aproximadamente 8 años en la escena rockabilly y como modelo alternativa, como unos 6 años Me encantó esta onda y decidí empezar a maquillarme y peinarme y la verdad es que en ese tiempo no había tutoriales He checado algunos tutoriales de algunas conocidas y algunas personas a las que admiro muchísimo pin-ups de Las Vegas y demás y descubrí que no había tutoriales específicos que te dijeran la neta que te dijeran neta en qué la cagas, si se te ve bien, si se te ve mal Tengo un estilo muy ácido y muy crudo de decir las cosas algunas veces algunas veces soy un poco marica pero me gusta más que sea así si no les agrada alguna de las cosas que digo please, pónganlo en los comentarios y trataré de mejorar es mi primer tutorial, así que no me crucifiquen, se lo suplico espero les guste y vamos a hacer bueno chicas, como les comenté vamos a hacer un maquillaje enfocado a la ceja aunque sea vintage y clásico y que se vea muy estilo pin-up encontré muchos tutoriales en YouTube pero ninguno se especializaba en la ceja había sobrecarga, sobrepeinados, maquillaje, vestidos, bla 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 pero ninguno se especializaba en la ceja a mí me costó mucho trabajo poderme maquillar la ceja con ese estilo entonces por eso decidí que este primer tutorial se tratara de eso paso a paso y qué es lo que necesitan vamos a empezar por el diseño de la ceja porque no es como de, ah sí, les enseño qué pintar si la ceja no tiene una forma definida vamos a empezar desde ahí les voy a indicar los materiales empecemos con un corrector blanco en lápiz un lápiz de color de su cabello en mi caso, en mi cabello es negro pero nunca, por favor, nunca se vayan a delinear las cejas de negro no, se ve horrible a menos de que vayan a ir a Londres o vayan a salir, no sé, en una obra de los 20 o algo así nunca lo hagan con negro, se ve pésimo café oscuro si quieren o claro, hace como más las facciones más finitas entre más claro sea mejor yo lo ocupo muy oscuro por el cabello negro ok brochita para cepillar la ceja muy bien y otra brochita más sesgada para usar la sombra ahora vamos con la sombra la sombra tiene que ser en colores mate yo aquí tengo de otros colores pero tengo aquí mate chequenlo y tengo en varios tonos porque vamos a usar sombras mate muy bien el lápiz tiende a ser un poco cremoso entonces al momento de poner la sombra mate encima para definir y sellar vamos a lograr un efecto más natural ok ya les iré explicando pero para que sepan un poco más y por último correctores si nos pasamos y no quedó igual que la otra podemos arreglarlo con el corrector listo chicas yo ya me recogí el cabello para que puedan notar cuál es lo que voy a hacer y me hice una de las cejas ya ven está bonita ok bueno vamos a empezar por diseñarnos la ceja vale listo con nuestro corrector blanco con el lápiz vamos a empezar desde el ala de la nariz hacia acá esa es la medida normal que debe de tener una ceja ok si su nariz está hasta acá la ala de la nariz así de africano no no está chido no lo hagan si lógico pero bueno obviamente tiene que ir como por aquí entonces ya que está aquí justo vamos a marcar con un puntito ahí está y vamos a seguirnos en esa dirección yo tengo el piquito de esta ceja más adelante pero para que quede igual que la otra voy a jalar más aún entonces el punto que yo aquí más alto que quiero que quede va a ser aquí y de igual manera marcamos con el otro punto seguimos de ese punto al final por suerte ya tengo el cat ahí hecho y eso ayuda bastante como a la medición pero debería de quedar aquí entonces marcamos listo ya tenemos nuestros puntos y vamos a empezar con el lápiz lo tenemos al ras de pelo ya después podemos alzarla hacerla más gruesa hacerla más delgada pero al ras de pelo vamos a dar un tip desde este primer tutorial que es de menos a más ok listo vamos a juntarlas unimos los puntos unimos los puntos unimos los puntos este es mi punto más alto y mi sueja que hice de este lado la hice gruesa entonces como quiero que quede gruesa vamos a jalar lo más alto que yo quiera pueden checar que yo no tengo vellitos aquí pero los vamos a rellenar los vamos a improvisar para darle el diseño que queremos de eso se trata este tutorial vamos a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y jalar y jalar y hasta que quede listo no estoy arpureándolas y jalamos hasta el punto de aquí ok listo quedó bien perfecto vámonos con la parte de abajo jalamos 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 y vamos rellenando chequen que esto no quede como un piquito chicas o sea no hagan esto vayan en forma redonda natural sigan sigan el flow hermanas vamos listo entonces vamos jalando y de igual forma al mismo tiempo que estamos haciendo esto vamos rellenando la ceja y le vamos dando forma ya quedó la forma pero no el grosero pueden checar que esta es más gruesa y esta a veces la puedes dejar así delgadita y se ve súper bien pero como yo soy súper drama queen vamos a hacerla exageradamente de la tigresa del oriente no es cierto como de la doña vamos listo entonces vamos a rellenar más y vamos a ingresar nuestra ceja no tiene mucha ciencia pero es mejor que lo practiquen o sea pueden hacer una pijamada con sus amigas y en realidad pueden hacer esto pueden borrarse la ceja y volvérsela a hacer así como ya me hicieron hacerlo unas 30 veces bueno igual y no 30 porque ya me arde pero ustedes pueden hacerlo varias veces y practicar practicar esta onda porque en realidad la ceja es súper importante para un maquillaje vintage es muy importante muchos se lo pasan por alto no les interesa a mí me llamó mucho la atención hacer un tutorial así porque cuando yo empezaba en esta onda no había nada y no sé si me jugaron una broma o o soy muy tonta pero me dijeron que Edita Bonti se cortaba la mitad de la ceja se quitaba la mitad de la ceja lo hice lo hice sí pasé un oso con mi novio en ese tiempo porque me desperté y pues no tenía la mitad de la ceja ¿no? obviamente me dio para el taxi y no lo volví a ver entonces listo queda de esta forma y vamos redondeando si se pasan por un poquito tengan cuidado háganlo despacio no pasa nada tómense su tiempo que les espere el mugroso de su novio al fin y al cabo ustedes van a pagar el taxi seguramente entonces no importa pero háganlo con cuidado si se pasan tenemos correctores eso es la ayuda del corrector ayuda en todo quita ojeras tapa barritos es mejor que photoshop entonces ya lo tenemos tenemos la forma según yo todavía se ve un poquito delgada todavía puedo engrosar un poquito más y lo voy a hacer nada más para que vean que no me la dibujó alguien esa ceja yo la hice siempre traten de que su ceja quede asimétrica si no si se van a ver un poquito ridiculitas y osaso de mi vida o sea no listo pero tiene que quedar redondita quiero que chequen como el efecto que le damos se ve natural y no se ve como de tatuaje de acapulco de cejas la sombra la sombra mate para sellar como ese efecto brilloso que da el lápiz y va con nuestra brochita sesgada y es como para rellenar y dar como ondilla entonces empecemos tenemos la brochita ya con sombra y vamos a jalar esta brochita la amo así la amo y la adoro porque ya tiene la forma o sea es mágica si ustedes la cagaron por alguna razón y esta brochita les va a hacer el super paro y sobre todo en la punta porque ya la dejan correr ya tienen todo hecho y ya hay maquillaje y ya queda la forma perfecta de la colita sin quedar temblorosa sin que quede como chueca o sea pueden checar tomo de mi punto más alto bajo si se pasaron si quieren darle como luz iluminar vamos a usar los correctores perfecto ya le puse ahí mi brochita corrector blanco bueno como color carnita el más claro que tengo y por arriba vean que fabulosa es esta brocha la amo así vamos a marcar todos los errores borrar todos los errores y todo lo que haya quedado sucio ya que queda esa línea la vamos a subir para que no quede marcada quiero que noten y subimos 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 y borramos todo lo que quede mal con nuestro cepillito para la ceja le damos unos toques adelante me gusta que quede cuadrado pero no me gusta que se vea como la línea del lápiz medio chafilla entonces con esto vamos a difuminar esas líneas de adelante que se vea el vellito como natural que se vea que digan ay dios si es tu ceja natural claro entonces ya vamos a peinarla con unos toques más despacios en la parte del medio hacia afuera despacio aquí si pueden darse vuelo de la hilacha cepillarle como si estuvieran cepillando su pony así así ok le ponemos un poquito de iluminador puede ser una sombra clarita o brillosilla así buena onda ya la tenemos esta de aquí que es como brillosita como que tiene blanquita no se ve nada madrina así y toquecitos chicas toquecitos en esta parte en el hueso da un efecto muy bonito muy vintage y esto también lo pueden usar aunque no sean pinups y la chingada lo que sea también lo pueden usar en realidad ahorita está muy de tendencia esta ceja lo pueden usar en todo tipo de maquillaje en realidad este tipo de ceja ahorita está súper de tendencia en todos los maquillajes social y si van a ir a una boda también les va a quedar súper bien y les van a chulear muchísimo la ceja bueno chicas eso fue todo por el día de hoy espero les hayan funcionado todas las hartas de estupideces que dije aunque sea una se les haya quedado grabada y hayan dicho bueno de todas esas pendejadas que dijo Dani pues si me funcionó y lo voy a practicar pero bueno si tienen más dudas voy a estar dando talleres próximamente en un dinner de la colonia Roma ya les diremos donde voy a estar poniendo toda la información en mis redes sociales síganme en facebook como Daniel Alcalá es mi página voy a estar poniendo flyers y demás anuncios de cuándo van a ser los talleres en dónde cuánto van a costar y qué horarios vale entonces síganos en el próximo tutorial de Home Roll eso es todo yo soy Dani Alcalá y bye